Y entonces, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, dos implantes mamarios de 750 centímetros cúbicos, se utilizó el número de serie del fabricante para una identificación. Paul Doyle pareció acogerse al concepto de la confesión. Secuestraron a Kersow e intentaron matarle. Yo solo quiero volver a recargarle. Nos cortaron en pedazos. Dijo que no haríamos daño a nadie, pero le hicieron daño a Pepe, mucho daño. Hicieron daño a mi amigo. Manipulador de manipuladores. ¡Buah! ¡Qué bien sienta eso! Solo tienen el testimonio de un puto cocainómano. Pero al final lo único que tenía que hacer la justicia era escuchar al verdadero protagonista de la historia. A la vista de su colaboración, al señor Doyle cayeron solo 15 años. Una sentencia por la que parecía profundamente agradecido. Daniel Lugo y Adrián Durval fueron declarados culpables de doble asesinato, apropiación indebida, intento de extorsión, robo e intento de asesinato, robo a mano armada, hurto, blanqueo de dinero y falsificación. De hecho, lo único de lo que no fueron declarados culpables fue de aquello de lo que más culpables eran, de ser unos putos subnormales. El jurado tardó tan solo 14 minutos en sentenciar a ambos a muerte. El jurado tardó tan solo 14 minutos en sentenciar a ambos a muerte.